Hola, buenos a todos, vamos a continuar con Luigi's Mansion ¿A dónde quieres ir Luigi? No recuerdo qué hice la última semana No me acuerdo absolutamente nada Conquistamos unos cuantos fantasmas, derrotamos al siguiente jefe Fuimos al cementerio o no sé qué Y el profesor Fesor sigue siendo inquietante cuando te saluda para que entre Luigi a la mansión Y como siempre no puedo pasar el vídeo Es imposible, ¿qué coño le está pasando a los succionantes? Y ya está El sombrero de Mario lo cogí El sombrero de Mario lo cogí, ¿no? Cuando se cayó el juego, ¿no lo volví a coger? Cuando se cortó, porque se cortó una vez el otro día, ¿no volví a coger el sombrero? Pensaba que sí Y siempre me inquieta que esto no esté descubierto la primera vez, todo el rato Ah, debería... Y me dejé un buh, se supone Vamos a ver A ver, lo primero Conseguimos una llave especial super guay que está ahí arriba Que es a donde hay que ir, se supone Ah, hay zoom Y siempre la lioparda ¡Zoom! Tengo que ir a esa puerta de ahí Esa puerta de ahí Al lado de los baños Pero me dejé un fantasma en la planta baja, creo Me dejé un buh que no capturé Así que voy a dar una vuelta por aquí abajo Para perder más tiempo al fin y al cabo Que eso siempre es bueno Y probablemente acabaré yendo al sótano a intentar Activar la palanca misteriosa que no se puede activar de ninguna de las maneras Solo porque sí Y ya que estoy Vamos a coger fuego Solo porque... ¡Ech! Ven para acá Y en la ducha tiene que haber algo O en la ducha tienes una fuente de agua por lo menos Pues necesito agua para alguna cosa A ver, puedo abrir eso ahora Pero antes que nada ¿Por qué estoy yendo al baño? A ver Había un fantasma que se me escapó Pero creo que debería estar en algún... Creo que está en estas habitaciones Pero puede que me equivoque O estaba aquí Pero si estaba por aquí lo tendría que haber visto Porque ahora es una vuelta muy grande ¿Alguien recordaba si estaba en la habitación del mayordomo? O en la habitación del tesoro Que está al lado de la del mayordomo Lo que me salté Porque voy a ir Voy a ir a la habitación del mayordomo Porque me suena que podía ser por ahí Donde me dejé la historia Probablemente Y bueno, está lo de Mario Pero yo creo que esto lo hice Yo creo que esto lo hice La gorra de Mario la conseguí Pero me estoy acordando Tengo que hablar con la pitonisa No, no es... En la sala de la derecha Donde liberaste a los bus Me imaginaba que podía ser por ahí Pero también me sonaba Que en la sala del tesoro Pasaba alguna cosa Pero bueno Era mi segunda opción De hecho era la primera Pero he decidido ir a por la segunda Solamente porque sí Ahora la... Voy a ir a visitar Voy a ir a visitar A la pitonisa Primero Porque tenemos la gorra de Mario Y a lo mejor me hizo alguna cosa Pitonis... Un momento Voy a encenderle la luz Porque es que esto está inhabitable Te voy a decir Madre mía No controlo el lanzallamas Perdón por cualquier Daño Que podamos causar Así secundario Y definitivamente No intencionado Porque Evidentemente No es mi intención Prenderle fuego A lo mejor a su casa He encendido toda la vela Y no ha pasado nada Un poco decepcionante La verdad Pero tengo la gorra de Mario Porque la cogí Pero no la hablé Con la pitonisa Y no creo que tampoco Se iba a parar demasiado No es Por fartarle señora Pero Todas las historias estas De vudú Y gilipolleces De... De espíritus No me las creo ¿Sabes? A lo mejor Haber entrado en una mansión Llena de fantasmas Literalmente Que puedo capturar Y que he visto Y he experimentado En mi cuerpo En primera instancia Como cuando Moquete Nos moqueó A lo mejor Debería empezar a creer En los fantasmas Sin embargo Yo sigo pensando Que es todo Una conspiración Del gobierno o algo A ver Que tienes ahí Enseñaselo A la madame Clarividente ¿Pero que es esto? Es la gorra de Mario Mira Está muy limpia Alguien ha debido lavarlas Perdona A veces soy un poco Teatrera Espera He dicho Mario Podría ser ese Mario Que más Mario hay Ah ya lo veo Bueno yo también Yo lo veo todo Y antes Lo veía también No lo acabo de ver Ahora mismo Pero ahora lo veo De verdad Más de verdad Que antes Cuando también lo veía De verdad Así que eres el hermano Así que eres el hermano Del famoso Mario Y has venido hasta aquí Para buscarlo Pero que buen hermano eres Perdona No suelo reírme Muy a menudo Ah ja 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 Aquí vienen Espíritus míos Venir con mamantes Poderosos a meditación Contadme lo que ha ocurrido Hoy en la mansión Me van a atacar Porque he descubierto Alguna cosa Bola de cristal Símbolo del clan Que Concentra tu misteriosa energía E enséñanos lo que puedas Quiero decir todo Enséñanoslo todo Bola de cristal Y No seas No La luz de los espectros Te ilumina Muéstranos lo que buscamos Pero muéstranoslo ya Que Tenemos más cosas que hacer Sabes Tenemos una reunión A las 5 Ah Ah sí Veo que Mario vive Bueno No está en el mundo De los espíritus Pero tampoco puedo decir Que esté vivo Ja ja Perdona que me ría ¿Dónde está ahora? Vaya Los espíritus dicen Que se acabó Lo que se daba Esto es todo Lo que te puedo contar Hasta ahora Tráeme una pista Y te enseñaré a tu hermano Este objeto No va a decirnos mucho más Maravilloso Ya suponíamos Que Mario estaba vivo Porque si no No sé qué pintamos aquí Aparte de efectivamente Limpiar la mansión de fantasmas Para podernoslas quedar Para nosotros Pero teníamos que suponer Si Mario está vivo Si no No sé qué Pijo estamos haciendo aquí ¿Verdad que sí Luigi? Y creo que era por aquí Donde tenía que venir Voy a por el fantasma Que por lo visto Se me escapó Y Y creo que fue Cuando Cuando Míralo Creo que cuando fue Cuando Cuando tuve que reiniciar Que tuve que cargar Desde un punto de guarda Anterior No volví a capturar Este fantasma Y había una incongruencia Sexual Entre lo que estaba grabado Y lo que no Gameboot No podía esperar No podía esperar Para capturarte De nuevo Eh Hijo de Sea posible Luigi Corre al trote cochinero Venga Un Dos Un Dos Un Dos Un Ahora Oye Que no te escapes Por ahí Sabes Que ya digo Me cago en Si no se ha vuelto Esto está resultando Maravillosamente bien A ver Luigi Vamos a Vamos a ver si recuerdo Cómo se capturaban Estas cosas Es que es raro Porque los fantasmas A los bugs Como no tienen corazón No se les queda Como atrapados Tienen Te puedes mover a la vez Me cago en su padre Y Y me estoy metiendo En su cuerpo serrano Bueno No tan serrano Pero son así Transparentes Translúcidos De top plasma Y Se me están escapando Nada más que por eso Pensaba que estamos En el otro lado Vale Y entonces los bugs Pero bueno Los bugs no importa Si lo que tardes en capturarlo Lo único que he perdido Más vida que un tonto Sigue así Luigi Quieres guardar Veintisiete veces Por supuesto Y ahora Ahora sí que tengo que Continuar con la historia Vamos a continuar con la historia Que estaba el argumento Súper interesante Fabuloso Adelante Luigi Échate el Todo el teatro que puedas Para abrir la puerta Ah Otro Jardín Ey A ver Un mini fantasma Hay mini fantasmas Ah Los voy a absorber Sin sentido Vale Aquí hay para regar Aquí hay agua para absorber Ah Coge a todos los fantasmas Que pueda Solamente porque sí Y aquí hay una estatua De No sé muy bien el qué Pero yo Parece como Tintín De mayor Es Por el pelo Es como Tintín Es la mansión de Tintín O algo así La que estamos invadiendo Son fan de Tintín Los fantasmas Estos Nunca me terminó De convencer Era un poco amanerado De más Tintín No sé Era como raro Pero la cortina Está para mí ¿Por qué hay una cortina De ducha aquí En el medio de la nada? Fabuloso Tintín ¿Puedo abusar De tu estatua? Solamente porque sí Con falta de respeto Muy bien Estupendo Y voy a coger Y voy a coger el agua Porque es evidente Que va a haber Que coger agua Si no ¿Para qué iba a estar La fuente? Y aquí ¡Eh! Aquí no hay fantasma Tengo la Game Boy En azul Lo cual quiere decir Que por una vez Hemos cargado la batería Y hemos puesto pilas nuevas Vale Hay que tirarse al pozo Yo creo Y a lo mejor ¡Uh! Un pájaro No espera Un pájaro de papel ¡Carta de Mario! ¿Qué pondrá? Vale Objeto importante ¿Una carta? ¡Eits! Tranquilidad Son más grandes ¿Hola? Ah, creo que tengo que deslumbrarles Va Demasiado tarde ¿Hola? ¡Uh! Gracias No era lo que esperaba Que fuera a ocurrir ¡Hola Toad! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! En ese pozo Hay algo horrible Esto es un ¡Ah! Dios No Es una Es como una cabaña De Del conserje Tiene una escoba Y un recog... No Son dos escobas Yo creo De hecho Pensaba que era un cagadero De estos al aire libre En plan redneck Hay súper guay Es lo mejor que hay Cagar al aire libre Colgando ahí En el agujero Eh... Y que luego Se quede eso Oliendo Estupendísimamente Pensaba que estaba Toda haciendo aquí Sus cosas Y le habíamos interrumpido Un montonaco Y por eso Evidentemente Se ha puesto a llorar Si estuviera en una cabaña De esas Al aire libre Con los huevos colganderos Eh... Teniendo que cagar de pie Eh... También a lo mejor Me pondría a llorar Honestamente Afortunadamente ¿Puedo cerrarte la puerta O algo? No Puedo hablarte A través Bueno Sigue aquí a lo tuyo Vamos a suponer Que se ha equivocado Que Toad Pensaba realmente Que esto era Una cabaña de estas Pa' cagar Y en realidad Le ha jodido los... Cuando me haga el conserje Se va a cabrear Va a ver que la escoba Va a estar eso Más sucio Que na' Pero bueno Eso son cosas nuestras Y de Toad Y ahora mismo Le podemos hacer chantaje Seguramente a Toad Y creo que esta puerta No se puede abrir No se puede abrir Fantástico Al pozo de cabeza ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada Seguramente Ahora tengo una... Ah... Vale ya Bicho Baja No... Pues quédate ahí Vamos al pozo A estos yo juraría Que antes les podía... Ah, claro Los tengo que sorprender Ahora tiene sentido Va a dar igual Al pozo, Luigi No... No hagas pereza Esto... ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Coge eso! Es una lámpara de aceite Y mina más... Seguramente que tu linterna Tiene más... Bueno Tú sabrás Para lo que va a hacer La cosa las cosas Tiene buena resolución El cuadro Mario está hablando Es un clon Es... Es un... Es un truco Mario calma Dale lo que pueda Mario no habla O sea Que Luigi de vez en cuando Haya hablado Mario no habla Ah, mira hay un fantasma Pues sacar una foto Foto Eh... Foto Ah Fantástico Eh... Asoman la cabeza más O poco vamos a poder hacer Lo que será supongo Será para sacar una foto Al espejo Y volver a la sala principal Si pudiera Pero... Mario Que te iba a decir Que te quedes aquí En el sótano también No te pasa nada Estás bien, ¿no? Estás protegido De los elementos De las... De las intespectades Del tiempo Y todo eso Te puedes quedar aquí, ¿no? Pero... Mario ha hablado Tiene que ser un truco Por obligación Eso no es Mario en realidad Es un holograma O algo así Y es... Hola Que... No te he querido absorber antes Para no faltarte al respeto Ah Pues a lo mejor Tenía que haberlo hecho Fíjate Eh, mira La lámpara de aceite Está encendida ahora Cógela, Luigi Mucho mejor que la... Que la linterna Bien Esto ha sido obligatorio Buen trabajo Usa el agujero también ¿Por qué no? Es más Vamos a incordiar El altar secreto Pone que es esto Mario no se entera Ah, pues nada Pero... Pero lo de que hable Mario Es como raro No debería Y una cosa Tengo Ay, Dios Mira que eres pesado El fantasmico ese Ya me has cansado De verdad El tío del árbol Aquí hay para conseguir agua Y no sé Voy a regar las plantas O algo A lo mejor pasa algo Oh, me han dado vida Uuuu Uuuu Quieto Esta ya la tengo Pero da igual Otra más Si por qué no Las coleccionamos de dos en dos Las esmeraldas del caos Solamente supone que hay una de cada Sin embargo, la mentira Es para que parezca Que la búsqueda De las siete esmeraldas Es más complicada De lo que realmente luego es Pero vamos a regar las plantas Que demonios Oye Me han dejado Propina Por hacerlo Así que por qué no Uh, estupendo Más agua Por si lo que pasa Eh A lo mejor la puerta Del otro lado está abierta Ahora porque sí Por haber hecho Por haber hecho El paripe aquí un poco O por regar las plantas Tal vez Y Toda Deja de querer tener intimidad Me cago en Será posible No te pongas así Vale Ya sé lo que me esperaba Detrás de la puerta Y lo he hecho nada más que para incordiar Pero aún así Te ha sobrepasado Lo has visto, ¿no? Pero cómo le han hecho algo así a Mario Cuando lo vi Ahí dentro pedí los papeles Y me puse A cagar En el En el En el armario este del Del mayordomo O del conserje En el lugar de Buscar un lugar Para esconderme Aunque en primera carrera Vi que Mario Se había dejado Algunas cosas repartidas Por aquí Una gorra Un guante Un zapato Una carta Y una estrella Cinco Una estrella Eso puede ser útil Cinco objetos en total Iría a buscarlas Para dártelas Pero es que no me acuerdo De dónde están Y además Estoy cagando Ya te puedes ir Eh, yo Hasta luego No Yo me encargo Solamente para que deje de llorar Porque llorar Y cagar a la vez Es muy deprimente Cuando cagas Tienes que hacerlo Con una sonrisa en la cara Con una sonrisa enfadada Para hacer fuerza En plan Pero no No llorando Pues se te va la fuerza Por las lágrimas Y entonces No eres eficiente en el trabajo Y te vas a quedar aquí Demasiado más tiempo A lo mejor del necesario ¿Cómo? De verdad que vas a buscar Todas las cosas De Mario por mí Tengo ya dos Bien, bien Bien Muchísimas gracias Luigi Ahora Da saltitos arriba y abajo Eso también ayuda A mejorar La circulación intestinal Te puedo cerrar la puerta En serio Sigue ahí a lo tuyo Y yo seguiré a lo mío Y a lo mejor no hace falta Que nos volvamos a ver ¡Ajá! O sea que la llave Conseguida abajo Si que era para esta puerta Uh, pues si es para esta puerta Entonces no sé a dónde tengo que ir Luigi Deja de echarte Deja de darte De tirarte el cuento Vale No sé dónde estoy Mapa Ah, sí que me dieron la llave Para esa puerta Pensaba que me dieron la llave Para otro piso ¿Dónde estoy? No, me dieron la llave Para... Joder ¡Guau! Sé manejarme por el mapa Súper bien Pensaba que me dieron la llave Para aquí Pero no ¿Aquí he entrado? No recuerdo si he entrado A esta sala también Tendré que comprobarlo Por si acaso Pero bueno ¡Ah! Y hay unas escaleras Para arriba Fantástico Esto es fantasma importante O eso O las pesas Nos están desafiando Vale A ver si las podemos levantar Se están riendo de nosotras Vale Hay un fantasma Musculitos de gimnasio Así que voy a abusar De tu... ¿Puedo ponerme a correr En la... Uh, puedo ponerme a correr En la cinta transportadora ¡Oh! Gracias ¡Guau! ¡Guau! ¿Hay alguna llave más Que me haya saltado Por tener que hacer tonterías En cosas? Interactuar con objetos O sea, generalmente Es que me limito A abusar de ellas Eso ha sido totalmente casualidad Está azul Porque has entrado Y las que están amarillas Porque están completadas O algo así ¡Oh! Vale Creo que tengo que... Creo que tengo que... Fastidiarle Creo que cuando esté levantando Las perras Le voy a tener que pegar Con una man... Con una... Voy a tener que hacer En plan Rocky Y hacer aquí Gancho de izquierda Y gancho de derecha Con... Con los sacos de arena Lo que pasa es que tendré Que apagar la luz A lo mejor Para que parezca ¿No? Es simplemente con mirarle Vamos a intentarlo ¡Auch! Ha merecido la pena Solamente para fastidiar al prójimo ¡Hola! Disculpe Vengo Soy... Soy de la revista Luz Me está queriendo pegar Pégale a esto Venga, campeón No, no funciona ¿Nadie te he dicho Que tienes una voz muy femenina? Esto es un poco violento No sé lo que hacer Eh... Vengo A proporcionarle Un suministro De Complementos alimenticios Para... Para mejorar Su potencia muscular En plan Proteínas Y todo eso Eh... No se enfade Eh... No sé ¿Qué tengo que hacer? Un poco de agua Para relajarte ¿No? Eh... Vaya Eh... Podemos estar... Ah... Tendré que pegarle otra vez con esto Pijo Toma Agarra Ah... Ahora tiene sentido Tú Métete en mi cosa esta De meter fantasmas No, no funciona Ouch Te crees muy... Te crees muy duro tú Te crees muy duro Que soy italiano en plan Rocky Y me cago en la hostia A ver si me voy a cabrear Vale Tenía que pegarle yo creo que tres veces En plan jefe De videojuego La norma de los tres golpes Estaba sospechándolo Guau Que hay muchos objetos entre medias Esto va a ser complicado No cortar el... No cortar la captura Ah... No me ignores por lo menos Que luego no aguantas na Tirillas Porque evidentemente No coge nuestros suplementos Alimenticios Que yo De tan buena fe le he ofrecido Y usted pues ha dedicado A intentar amenazarme Constantemente Y en el sindicato No... Ahora No aguantamos muy bien Ese tipo de actitud Así que nada Luigi el pot... Ah Luigi No hagas eso con los cofres De verdad en serio Oh Derrotar a este jefe Es optativo Porque no me da en la llave La llave me lo da hacer El gilipollas En la cinta transportadora Interesante Literalmente Luigi No teníamos que haber Derrotado a este tío Nos hemos sobrepasado En nuestras funciones Somos una mala persona El tío eso no nos había hecho nada Pero igualmente Era un chulo de discoteca En algún momento Se iba a meter en alguna pelea Porque son violentos Por naturaleza Las proteínas Les cortan el riego Al cerebro Y no hacen más Que liarla luego Soy inabuntable Sí Inabuantable Quiero decir Y efectivamente Un poquito Sí Oye no te vayas Ah posible Ah sí Comprobaré Si abierto Esta otra habitación Espérate ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy La llave era opcional El tío ¿No? Hace falta realmente Matar a todos Matar Capturar Lo mismo da A todos los fantasmas Importantes ¿O puedo llegar A algún jefe Sin derrotar A algún fantasma Importante Porque esta llave O sea He conseguido El jefe No me ha dado nada Me ha dado un diamante Y no sé qué Vale En esta habitación Creo que no he entrado Todavía En la sala de música Lo había olvidado Chacho Ven para acá No No corras No corras Deja el piano Deja el piano Ahí estamos Fantástico Oye Luigi Has hecho el paripé Un rato más Fabuloso Pero Chulo de discoteca Capturado Y me parece Muy bien Lo que ocurre Es que ahora Ahora No me tenía que haber salido Por aquí Pero es que quería Capturar al fantasma El de la sala del billar Era opcional ¿Qué sala de billar? Hay una sala de billar Y no me he dado cuenta No la recuerdo Uh Ah Tengo agua No se preocupe señora Los bomberos han llegado a casa Como sea falsa Me voy a Am Ahora Le ha costado Uh Uh Hielo Va a haber poder de hielo Para coger Va a haber fantasmas de hielo Ups Los platos se están revelando Oh Fantasmas normales Hace un montón que Am Am Creo que hemos Ouch Si venía por mi Eh Oh Me puedo subir encima de la mesa Oye Tranquilo Que estoy comprobando Que hemos estropeado Los controles gravitatorios De la nave esta Pensábamos Ah Joder Como se libraba uno de estos Pensabas que está Que estábamos en una mansión En realidad no Todo este tiempo La trama en realidad Es que estamos Ah Metidos en una nave En plan En plan Enterprise Recorriendo la galaxia En plan Star Trek Y esta es una sala de realidad virtual O alguna cosa En la que hemos cambiado la gravedad Así como si no pasara nada tampoco Sabes Lo cual es bizarro Me cago en los fantasmas estos En serio No consigo alumbrarles Nunca Nunca estoy apuntando Es que están en otra Están en otro plano No vale A ver Voy a bajar a vuestro nivel Desgraciados Que así nos puedo Nos puedo alumbrar Ouch Fabuloso Me van a matar Dos puñeteros fantasmas genéricos De verdad O tres No se cuantos son Se me ha olvidado contar Y los puñeteros platos Mía No cejan en su empeño A ver Platos Venir Luigi Deja la sabana En cualquier otra situación Te diría que Tirarás de la manta Me encanta Pero Dios Wow Estate quieto ya Deja el abrazo Deja los abrazos así No amenaces Que haces con cuatro de vida Si quiera Ya está Maldita sea Tanto para eso Eso me pasa por Poderme a jugar Con los controles De gravedad De la nave A ver Tengo un cofre Supongo Oh Hielo Emblema de hielo El emblema Del Tigre Thor Fabuloso Ahora si Luigi Power Ranger blanco Eso si que me gusta más Ahora puedes capturar Fantasma de hielo Busca unos cubitos Súper descarados Al lado tuyo O algo así Para practicar Por ejemplo De que estás Hablando Extraño y misterioso Hombre viejoven A ver Vamos a lo evidente Oye Fantasma de hielo Y Cosa del Boo Riendose de mi Oh Soy el doctor Rabiundo Oh 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 El chiste Era tan malo Que casi me muero Madita sea Vale Termino de tirar De la manta Solo porque si Dios En serio Me ha afectado Y Tengo hielo Y el fantasma Se me ha escapado Creo que hemos completado Nuestro trabajo aquí Vamos a seguir Para adelante Dios Casi me muero Luigi Hablando de morirse ¿No necesitas Un poco de vida O algo? ¿Qué ocurre Si me quedo sin vida? Porque creo que no me ha llegado A ocurrir Y mira que casi He estado a punto Varias veces Ratoncicos Veis para acá Me puede usar vida O algo ¿Sabes? Donde está el perro Debería estar Esperándote mucho dinero ¿Por qué no habéis dicho ¿Por qué no habéis dicho Lo del dinero Para empezar? Si me decís ¿Ves a dónde el perro? Pues evidentemente Hago como que no me acuerdo O como que no me he dado cuenta Y os ignoro Descaradamente Pero si decís dinero Pues a lo mejor Os había hecho caso antes Realmente no me acordaba No, no me acordaba De lo del perro Que tenía que volver A lo del perro Pero si hay dinero en juego Pues tal vez Tal vez debería ir Tal vez debería plantearme ir Los controles de estos Son un poco No, fantasma de fuego No, no, no Tengo hielo Y creo que sirve para algo Pero no sé por qué Ah, habrá una vela De estas ¿Qué eres tú? ¿Y por qué eres eléctrico? ¿Y por qué a lo mejor No me interesa Capturarte? ¿Queréis hielo? Esos explotan Esa gente está explotando Hola Creo que no se pueden capturar Pero se acaban acabando ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy? ¿Aquí ya he venido? No, no he venido Pero todas estas puertas Están abiertas Los dineros son importantes Y debería ir a por los dineros Definitivamente Pero Hombre, ya que estoy aquí Vamos a explorar esta parte Que para eso hemos venido para acá Al final que hemos venido Para forrarnos Honestamente Aquí no he estado ya Esto ya lo he vivido ¿Qué he hecho con Toad? Y coge el descarado cartel Monsters Que dirás que son monsters O lo que sea, ¿sabes? Que está Drácula de fondo Frankenstein a la izquierda Pero el de la derecha Es el tío de los conguitos A mí no me fastidies Y eso honestamente Es un poco racista No te voy a mentir Honestamente Es el negro de los conguitos Y me parece mal Nintendo Que intentes Como siempre Meter tus mensajes Racistas en los juegos Oye, en serio ¡Ja! Era un fantasma Todo este tiempo ¿Para qué me ha servido esto? El cartel este también Se tiene que poder No me gusta este cartel ¿Dónde está? ¿Cartel de los ACDC o algo? Vale, es malo Coger el cartel Por algún motivo Estupendo ¿Puedo enfriar esto? ¿Para arreglar la gotera? De alguna forma He congelado el agua De la cisterna Maravilloso ¡Auch! Tú tienes ¡Oh! Ese tío es de fuego Hace falta Usar el hielo Si esto quiere ¡Tres de vida! Me encanta Como sea game over Tío, 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 tío No me toques la moral Hace falta apagarles con agua Hace falta apagarles con agua El hielo no vale El hielo no enfría A los fantasmas de fuego ¿A que no? Esto ha vuelto a la pantalla Del título A cargar desde el último punto En que haya guardado Estupendo Me encanta